Piense que lindo, piense que bien, como si me hubiera nadie que lo seque Siempre en la calle, acosando a las muchachas, llama mamacita, mamacita, ven pa'ca Vamos, nena, grande de muchacha, a cañar a todos los que no nos hablan bien Vamos, nena, seguí pa' encantada, de escuchar el mismo cuento de ayer Hombre irrespetuoso, en la mitad, obviamente usted no sabe que es lo que nos gusta Le daré este consejo, a usted un caballero, a las mujeres, nos hay que respetar